bueno chicos que están aquí estamos de un nuevo vídeo donde minecraft y esta vez estamos en juegos del hambre no sabía que éste eran juegos del hambre se llaman juegos de supervivencia pero no juegos del hambre y me confundí mucho pensaba que no había hoy ese tipo no no ya estamos viendo ya estamos viendo el nivel de robo que estamos presenciando acá tenemos un par de cosas se pueden romper los cofres no es verdad bueno no importa arco poder aquí afilado 2 no está el hacha con afilado 2 y se maldición de desvanecimiento no importa un puesto un pantalón y usted también es mío señor no pvp 100% toda la vida vieron ese golpe de un crítico o casi me mata señor y un golpe señor o eso es lo que quería que aprendes o qué rico armadura botas pecheras pantalones ya tengo una espada con un buen daño al quito o su que rico ahí sí la pasé mal ahí sí que la pasé mal el señor probando no señor en el pero las cosas de éstas me voy a llevar todo al señor usted no lo había visto se murió se murió espadita con afilando afilado bien bonito no me gusta la vota sin nada esta vota con protección con el fuego mejor que nada objeto nada puñetazo 3 o sea empuje 3 yo estoy viendo un señor probamos el puñetazo no sabía que había puñetazo 3 en este juego vamos a ver qué más hay afilado 1 veamos un pechera pechera aquí hay una cosa rara no sé qué es eso hoy señor contra mí está seguro esto qué es no sé qué es eso señor au son dos contra mí ah Perfecto, vamos a ver que era esto Porque él tenía esas cosas Oh, wow Estas son dos Estas cosas, es interesante Oye, ¿la flecha? Este señor ¿Por qué el señor podía lanzar cosas raras Y yo no? ¿Mantalones tengo? Sí Aquí una guineta de espada Con afilado dos, yo tengo afilado tres Lo único que me faltaría sería un casco bueno Botas De neerite Estoy haciendo tan fuego ¿Estás seguro, señor? Usted no tiene pechera ¿Me quiere pelear? Sí Veamos por qué me quería pelear Afilado tres, nueve de daño Pero yo tengo diez de daño Ouch Espera, espera, espera ¿Y ese arco? Señor, mi espadita hace más daño que tu arco Pero su arco me gusta mucho más Oh, Dios Wow No sabía que había este tipo de modalidad Ahora nos encontramos en este mapa Súper bonito Que parece una especie de cataclismo Y no sé Me gusta mucho Es agradable Ok, he visto que un par de personas Tienen hacks Algunos tienen autoclick Que les ayuda a golpear más rápido Lo que kubi craft permite Creo que kubi craft deja 0.25 segundos Antes del siguiente golpe Pero aquí algunas personas golpean más rápido De lo que se permite Ok, así que yo me voy para atrás Voy a ponerme la armadura que haya ¿Lo ven? Este tipo ya me está siguiendo Porque sabe que tiene autoclick Hay un tipo que me para siguiendo todas las partidas Y no me deja pasar del comienzo Perfecto Ok, mientras estos tipos se pelean Yo por acá doy un poco de sabor A la pelea Me queda mucha de los indefensos, señor Usted también Gracias Pero para todos lados Aquí hay un par de cosas Si hay flechas Perfecto Una espada nomás Pero es algo Me pondré esto Esto Las que ya tengo Carga rápida Esto me gusta A ver señores ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se corretean tanto? Ok, menos uno Tú también Por chistoso No se rompe Gracias Déjame quitar todo lo que no me sirve Protección uno Protección uno Agilidad acuática Esta pechera me gustaba también No importa No importa Pero acá creo que había una mejor Sí Afilado Perfecto Huevo de generador de no sé qué Ok Este hacha hace desde el año Esto hace 7 Acuesto Y me pongo esto Con esto estoy bien Vamos a comer un poco Y creo que Había Eso No sé qué es No sé qué es Pero me agrada Está cayendo muy lentamente Voy a hacer espacio Por si acaso es un loot O algo así Quiero llevar todo rápido Creo que hay uno Viéndome muy fijamente ¿Tengo esto cargado? No Ahora sí Ok, tengo que llegar rápido Ok Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos ¿Tengo bloques? Creo que no hay bloques en esta modalidad Pero tengo un arco Por si acaso me lo pongo en la mano Por si acaso necesito golpear rápido No puedo llegar allá El mapa no deja llegar hasta allá Un poco de pollo Ok, déjame ver Si voy a estar en el centro Ahí estás No me lo creo y la fallo Esto hace más daño que un arco normal Como aguanta Como aguanta el señor Hoy el hombre de la luna Mira Ahora nos encontramos En un desierto súper bonito Estos mapas me gustan mucho No sé cómo lo hacen Pero siempre les queda muy bonito Ah, también hay kids A ver si me entero Bueno, yo voy sin nada A ver si puedo matar a alguien Ok Por favor déjame poner esto Gracias No tengo nada Tengo un hacha de hecho Tengo un hacha Con un hacha y poco más Puedo matar Tengo también para las botas Pero no tengo Mesa de castigo Bueno Ahora quieren ir por mí Hacer más fuerte Porque siempre es el más fuerte señores Ok Siempre es el más fuerte Si saben que están más débiles ¿Por qué me quieren enfrentar? Ok Acá uno va a quedar súper débil Y este tipo se va a ir O se va a morir O te vas o te mueres Señor Una de dos Creo que te vas a morir No, no se va a morir Pero quiere tocar igual Quiere venir a tocar No le voy a dejar nada Un poco de esto Protección 2 No sé si es mejor que lo que tengo Tengo un buen hacha Dos flechas Una botella de miel Ok, ok, ok Acá debe haber algo Algún cofre Ahí está Uh, justo lo que me falta Protección 2 Caída de pluma 1 Y agilidad acuática En el agua así rápido Mira nada más La velocidad Este puede estar cocinado Perfecto Uh, cofre Nada A ver, ahí hay algo Pero no sé qué es Uh, un loot Ok, ok, ok Este señor está muerto Ni lo va a oler Ni lo va a oler señor No, no tenía nada Ok, luta, que luta Quiero ver qué es Ok Ah, reventaba Ok, me viene una mejor pechera Creo que es mejor Que cualquier otra cosa Eh, un arco Y nada más, ¿no? Creo que tiene afilado dos Pero no sé si sea mejor Que el hacha que tengo No, este señor No lo veo Señor No lo veo bien Au, si Bueno, se fue corriendo Qué habilidad para correr, señor Qué habilidad Esta se la dedico, señor Quedamos cuatro No me gusta eso No me gusta esto No me gusta aquello Acá tampoco me gusta nada Uy, flechas Tres Acá está el loot No se la va a llevar Entienda, señor Yo sí que me la voy a llevar Ah, ya se la llevó Se la llevó Se la llevó No podemos dejar que se vaya No podemos dejar que este señor se vaya Aunque tenga mucho lag Y es difícil darle No podemos dejarlo ir Ya te moriste Tenía una pechera Una mejor espada Dos diamantes Salud instantánea Que me va a ayudar un montón Eso es lo que siempre da pechera, ¿no? No hay nada más interesante Voy a trackearlo siempre No, señor Discúlpenme usted No tiene armadura Pobrecito No Atrás, señor Atrás, Satanás Perfecto Perfecto Estas partitas me agradan mucho Como no me podía quedar tranquilo con la partida anterior Quise venir al siguiente mapa Y último, de hecho Que se trata Se trata de el bioma tropical Es un mapa súper bonito Que de hecho parece más un bioma de playa que tropical Pero no importa Si los creadores ven algo tropical Será tropical Necesito un palo Y una mesa de castigo Para poder hacer El arma más fuerte del lugar Hago esto Y rápidamente Un equipo antes Que empieza a golpear Ahora sí Un bonito casco Ahora sí Una víctima más Nada Llegó esto Por si acaso Aquí hay un casco Que no tengo Oh, y más de esto Oh, sí Déjame abrir mi inventario Pongo esto Y quito esto Acá arriba Y alguien campeando Los cofres que nadie va A este camper Va a morir ¿Qué planea? No se va a romper el mapa No tienen flechas Si a mí me gustan las flechas Ok ¿Por qué van por mí? ¿Por qué tienen más alcance que yo? ¿El otro señor está vivo? ¿O está muerto? Alguien está trackeando Ahí está A correr A correr Oh, casi Si le llegaba a dar Me coronaba Ah, se murió el señor Que voy acá Un poco de comida Que me gusta Un poco de salud Un poco instantánea Un poco de flechas Más flechas Y otro poco de comida Para este señor Está muy tranquilo ahí, ¿no? No me lo creo ¿Por qué me? Es que Creo que ellos creen Que yo soy el camper acá Pero yo solamente Estoy tomando Una mejor posición Para jugar más táctico ¿Tengo cuántas flechas? Ocho De hecho lo voy a poner acá Uh, el loot Ahí están Quiero verlos pelear Mientras me aprovecho El que está atrás de todos Ok Está bien Está bien Aquí hay otra de estas Uh, si dejamos que ese tipo Se arme fuerte La cosa se va a poner fea La luna instantánea Y a pelear Wow, wow, wow Oh, lo maté Me puedes decir Que deba de Legolas Sí, sí Yo soy Legolas Protección 3 Por eso no se moría Este señor Tengo poca vida Llévatela Este es lo máximo Que se reduce Oh Oh Partidita tensa De verdad Oh, aquí se ajuste Que se ajuste Que se ajuste Que se ajuste